Tecnocracia en México En naves de posible origen extraterrestre O proyectos ultra secretos de los gobiernos O simplemente una nave humana común Como un helicóptero o un dron comercial Vamos a intentar analizar algunos datos La localización del evento fue en las afueras de las instalaciones De un gimnasio de renombre internacional Más específicamente captado desde las afueras de su estacionamiento En dirección oeste La zona que el objeto sobrevolaba Es una zona de tipo pantanosa Con áreas verdes y ríos Aunque también existiendo edificios y casas de habitación alrededor La forma del objeto es claramente esférica O al menos en apariencia iluminiscente La emisión de esta luz es entre blanco y rojo La trayectoria del objeto, como se puede apreciar Al principio es hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla En forma horizontal Pero repentinamente cambia de posición Y vuelve hacia el lado derecho Centrándose casi justo en la cámara Bajando lentamente en forma vertical Hasta quedar fijo a cierta altura Como si supiera que lo estaba videograbando Pero esto último es una percepción muy personal Lamentablemente desconozco si un helicóptero puede hacer este tipo de movimientos Con dichas aceleraciones de arriba, abajo, izquierda, derecha En muy poco tiempo El tiempo total del avistamiento fue alrededor de 2 minutos Con 15 segundos Sin embargo el video registró 5 minutos Es decir 3 minutos aproximadamente extra Que no son posible de ver En realidad como si se hubiera dañado la grabación El objeto no emitía sonido alguno Y para sorpresa El audio del video está silenciado Volviendo a repetir Es como si se hubiera dañado la grabación No se grabó o quizás se dañó Por razones desconocidas Ya que sí debería existir ruido de fondo Como mi respiración El sonido de algunos coches Que transmitaban por la avenida principal Y quizás alguno que otro ruido de grillos Por la noche Pero todo parece indicar que el archivo Pues no registró el sonido Haciendo más extraño el fenómeno Si nos ponemos a analizar De manera muy superflua Las posibles dimensiones Suponiendo que el objeto Estuviera delante del edificio Que observamos a la derecha Y detrás de los árboles Que están más próximos al estacionamiento En el que se tomó el video Tomamos a dicho edificio como referencia El objeto parece estar Según los cálculos un tanto inciertos Es decir A ojo de buen cubero Podríamos decir que estaba A 120 metros de altura Más o menos Y una posible área De unos 4 o 16 metros cuadrados De esta nave Es decir Entre 2 metros o hasta 4 metros De diámetro Presentaba este objeto Lo suficientemente amplio Como para albergar Uno o dos tripulantes De baja estatura O mediana estatura O bien podría tratarse De un Foo Fighter Que son supuestamente Naves no tripuladas O drones Pero de origen Supuestamente extraterrestre Pues emiten una cantidad Radioactiva tan alta Capaz de emitir luz propia Alrededor de estos También Como dato adicional Sin embargo Si el OVNI estuviera Atrás del edificio De referencia Que por cierto Es un hotel Me parece Entonces las dimensiones Serían todavía mayores Quizás duplicándolo O hasta triplicando Su magnitud Por lo que Entonces Se trataría ya De una aeronave De hasta 10 metros De diámetro Aproximadamente Lo cual Supondría El clásico Platillo volador En el cual Fácilmente Caben más de Dos personas ¿Será esto Una coincidencia? No es la primera vez Que videograbo Extraños fenómenos Relacionados Con los OVNI De hecho Hace poco El 22 de enero De este mismo año 2019 Videograbe El mismo objeto O quizás Un objeto parecido En el mismo lugar Y casi a la misma hora Básicamente La hora en que salgo Del gimnasio Es alrededor De las 8 pm A diferencia Del segundo video Más reciente Y anteriormente analizado En este video Que a continuación Les mostraré Si se grabó Todo el sonido Sin embargo Al no poder observar Con claridad El objeto en cuestión Al momento De videogravar Decidí No continuar La filmación Además de que No le había prestado Totalmente atención Tomándolo Como un posible Helicóptero O cualquier Aeronave Común Y corriente Humana Por lo que No grabé Más No se ve ni Como vimos Inicie la grabación Dentro del auto Después de haberme Percatado Lo de la presencia Del extraño objeto Pero al estar Tan cansado Y al no poder Observar con claridad El objeto En la cámara Decidí No tomarle mucha atención Y cortar el video En conclusión Esto podría tratarse De un auténtico Caso Ufológico Aunque Podría equivocarme Fácilmente Y podría tratarse De un dron comercial O un helicóptero Al final Esto solo es Una opinión propia Y usted Tiene la última palabra Si te sirvió O te gustó El video Por favor Siga los siguientes pasos Suscríbete a mi canal Comparte el video Y dale like Gracias